el recurso de física. Confirme el sonido, por favor. Sí, se escucha. Excelente, excelente. Muy bien. Vamos a iniciar nuestra clase entonces con un tema, el tema de la semana 8. Recuerda que estamos en la semana 8. ¿Sí? Semana 8. Tema, termodinámica. Termodinámica, parte 1. ¿Correcto? Termodinámica, parte 1. Muy bien. ¿Qué estudia la termodinámica? La termodinámica estudia la transformación de calor en trabajo. ¿Qué estudia? La transformación de calor en trabajo. Estudia. Estudia la transformación de calor en trabajo. De doble. No te olvides. Pregunta examen. Falso o verdadero. La termodinámica estudia la transformación de trabajo en calor. Falso o verdad. Hola. 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 Estudia la transformación de calor en calor. Falso o verdadero. Eso es falso. Eso es falso. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué acabamos de decir? Estudia la transformación de calor en trabajo. No trabajo en calor. Tengan mucho cuidado con eso, por favor. ¿Ya? Muy bien. Hay tres sustancias de trabajo. Sustancia de trabajo. Sustancia de trabajo. De trabajo. Son tres. Gases ideales. Vapor de agua. Y los combustibles. Y los combustibles. ¿Correcto? ¿Cuál de los tres vamos a estudiar nosotros? Los gases ideales. Combustibles no. Ni vapor de agua. Sino gases ideales. Vamos a notarlo. Gases ideales. De los cuales tú tienes que recordar. La semana pasada vimos esto ya. ¿Correcto? Gas ideal. Tiene tres características. Un valor numérico. Perdóname. Gas ideal. Tiene tres características. Moléculas muy pequeñas. Tan pequeñas que su volumen se considera despreciable. ¿Qué más? No hay interacción entre sí. Y presentan choques elásticos. Choques elásticos. ¿Correcto? Choques elásticos. Muy bien. ¿Correcto? Ya está. Sigamos. Sigamos, sigamos. ¿Qué es un estado termodinámico? Estado termodinámico. ¿Qué es un estado termodinámico? Es una situación específica que va a tener unas magnitudes del gas. ¿Qué magnitudes del gas? Volumen, presión, temperatura, número de moles. Un gas tiene estas magnitudes. Que pueden ser alteradas. Pueden ser cambiadas. Vimos la semana pasada una fórmula. La famosa fórmula, la ecuación de estado. Pavo igual a ratón. ¿Recuerdas? Pavo igual a ratón. Ahí está. Pavo igual a ratón. Presión por volumen es igual a la constante universal de los gases por la temperatura por el número de moles. ¿Correcto? Ya está. Muy bien. Sigamos. Recuerda que R es la constante universal. Su valor es de 8,31 Joule por molquén. O también 2 calorías por molquén. ¿Correcto? Ya está. N es el número de moles. Masa sobre peso molecular. No olvidemos esas fórmulas. Vimos la semana pasada. ¿Ya? Excelente. Muy bien. Ahora. Veamos. Proceso termodinámico. ¿Qué es un proceso termodinámico? ¿Qué es un proceso termodinámico? Es una secuencia o conjunto de estados termodinámicos. Para entenderlo mejor, haremos una gráfica. Mira y aprende. Una gráfica. ¿Sí? Presión versus volumen. Acá tengo un estado inicial. Y un estado final. ¿Listo? Ahí está. Volumen inicial. Volumen final. Presión inicial. Presión final. ¿Correcto? Ya está. Esta línea que acabo de dibujar se llama proceso termodinámico. Proceso termodinámico. ¿Correcto? Ya está. ¿Qué es un proceso? Un conjunto. De estados. Conjunto de estados. Ahora. ¿Sabes qué? En la mayoría de preguntas. Tras casi el 70 o 80% de las preguntas de termodinámica. Te van a pedir calcular el trabajo termodinámico. Y es fácil. El trabajo termodinámico. Es nada más. Nada menos. Que el área. Bajo la gráfica. Si tú sabes calcular área. Pucha. Ya tienes resuelto. Todo. ¿Sí? Tienes que saber calcular área. ¿Correcto? Ya está. Pero también recuerda. Si el área es trabajo, el trabajo tiene signos. Si es trabajo positivo, es cuando el volumen aumenta. Si el volumen del gas aumenta, trabajo positivo. Trabajo negativo, si el volumen del gas disminuye. Y trabajo igual a cero, cuando el volumen del gas es constante. No cambia. Tengan presente, por favor, todo eso. ¿Estamos? ¿Sí? Hasta aquí hay una pregunta, muchachitos. ¿Sí? ¿Sí? No cambia. No cambia. No cambia. ¿Ninguna pregunta? Ya. Muy bien. Hablemos ahora de calor. Calor. Hay dos fórmulas de calor que vamos a jugar aquí. Ya dos fórmulas de calor. Se le llama calor a presión constante y el calor a volumen constante. El calor a presión constante es el número de moles por la capacidad calorífica molar a presión constante por el cambio de temperatura. Y calor a volumen constante, el número de moles por la capacidad calorífica molar a volumen constante por el cambio de temperatura. No se te ve tu Q, no se te ve tu P. ¿Correcto? Ya está. Estas formulitas las vamos a aplicar más adelante para lo que es con el cambio de energía interna. Ya verás. ¿Sí? Tenla presente por favor. ¿Qué es el Cp? ¿Qué es el Cv? El Cp se llama capacidad... ...calorífica molar a presión constante. Y el Cv, capacidad calorífica molar a volumen constante. ¿En qué unidades se mide? Mira, tanto el Cp y Cv se mide en calorías, unidades, mira, caloría mol Kelvin, ¿correcto? Caloría mol Kelvin en estas unidades, no te olvides. ¿Ya? A ver, así todos. Ya, voy a borrar la pantalla. Vamos a borrar la pantalla. ¿Correcto? Y vamos ahora a hablar de energía interna. Energía interna. Energía interna. La letra U mayúscula. La energía interna es la asociación de todas las energías que va a tener la molécula. O las moléculas, mejor dicho. La energía interna, señores, letra U, es una función directa de la temperatura. Este alfa indica que es directamente proporcional a la temperatura. Quiere decir, si aumenta la energía interna, aumenta la temperatura. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Ahora. Escuchame, escuchame, escuchame. Vamos a poner ahora, variación de energía interna. Variación de energía interna. Delta U. ¿Correcto? Delta U. Delta U. Primer punto. La variación de energía interna solo depende de la variación de temperatura. Grábate eso. La variación de energía interna solo va a depender del cambio de temperatura. La variación de energía interna no depende, no depende del proceso, del tipo de proceso. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo es la variación de energía interna? Mira. Vamos a graficar. Presión versus volumen. Otra vez. Inicial. ¡Wiii! Final. Aquí yo tengo un proceso OAF. OAF. Y aquí tengo otro proceso. OVF. Mira, tengo dos procesos que tienen en común las mismas temperaturas, ¿no? A ver. Pregunta. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Cuál de los procesos OAF y proceso OVF desarrolla mayor trabajo? ¿Quién de los dos realiza mayor trabajo? ¿Cuál de los procesos OAF y proceso OVF desarrolla mayor trabajo? ¿Cuál de los dos creen que realiza mayor trabajo? ¿Cuál de los dos creen que realiza mayor trabajo? ¿Cuál de los dos creen que realiza mayor trabajo? ¿Cuál de los 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 creen que realiza mayor trabajo? ¿Nada, jóvenes? Muchachos, ¿qué ha pasado? ¿Qué acabamos de decir hace un ratito? El área debajo de la gráfica representa trabajo. Yo te pregunto, ¿cuál de los dos tiene mayor área? ¿El A o el B? ¿El área está abajo? ¿El área está abajo? Fíjate que el A, muy bien. El A tiene mayor área que B. Como A tiene mayor área que B, el trabajo OAF es mayor. Así de fácil. ¿Qué está pasando, muchachitos? A ver, una tercera. ¿Quién de los dos presenta mayor variación de temperatura? ¿O BF o A... O, perdón, OAF o OBF? Gracias. ¿Sabes qué? Para tu sorpresa, te cuento. Tienen la misma variación de temperatura, porque mira que inician en el mismo punto de temperatura inicial y finalizan al mismo punto de temperatura final. Tienen la misma variación de temperatura. Tercera, yo tengo una pregunta. ¿Quién de los dos presenta mayor variación de energía interna? ¿OAF o BF? Correcto, Alejandra. Muy bien. Igual variación. ¿Por qué? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Lo voy a resaltar con color rosado, rosado, pinky, pinky. Mira, ¿qué dice acá la teoría? La variación solo depende del cambio de temperatura. Si el cambio de temperatura es el mismo, la variación es la misma. Punto final. ¿Se entendió? ¿Sí? No van a caer en eso, ¿eh? Muy bien, excelente, muchachitos. Sigamos, sigamos, sigamos. Vamos ahora a hablar del coeficiente adiabático, que es el coeficiente adiabático, que se simboliza con gamma. Con gamma. Con gamma. Para esto voy a hacer un cuadro de valores. Un cuadro de valores. Un cuadro de valores. Sua. 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 Ahí está. Mira. Tipo de gas. El Cv, el Cp y el gamma. Gas monoatómico. Gas diatómico. Un gas monatómico, su Cv vale 3, su Cp vale 5. El gamma es la relación 5 tercios. Y atómico, su Cv vale 5, su Cp vale 7. Su gamma, 7 quintos. ¿Correcto? 7 quintos. Muy bien. Correcto. ¿Qué es el gamma? Es una constante que vamos a ver según el tipo de gas. Ya jóvenes. Sí, es necesario que te memorices sus valores. ¿Hay más? Obvio que hay más. Hay el gas triatómico, poliatómico. Pero no nos interesa. Nos interesa principalmente estos dos básicos. ¿Estamos? ¿Sí, muchachitos? Ya está. Excelente. No olvides que el gamma siempre va a tener un valor mayor a la unidad. Mayor a 1. No puede ser menor a 1 ni igual a 1. El gamma, como tú puedes visualizar aquí, es la relación del Cp con el Cv. Una relación. Y además, algo interesante. Mira para tu libro. La diferencia del Cp con el Cv te va a dar la constante universal de los gases. El famoso R. ¿Correcto? ¿Sí? Hola, hola. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí? ¿Sí? Hola, hola. ¿Una pregunta, joven? ¿Está bien? Ya está. Muy bien. Vamos a borrar. Vamos a borrar esto. A ver. Vamos a borrar. Ahí está. Y vamos ahora con la primera ley de la termodinámica. Voy a buscar un grafiquito a ver si encuentro. Este mouse está medio raro. Bueno. Bueno, mejor el mouse no funciona. Mejor voy a poner acá. Primera ley de la termodinámica. Quiero un grafiquito. Quiero un gráfico. Acá para que puedan visualizar ustedes. Acá está. Este me gusta. No hay un embolo. Listo. Acá está. Este está mejor. Este está más bonito. Bueno, bueno, bueno. Ya está. Este dibujito voy a crear. Copiar. Listo. Pegar. Ahí está. Bien, muchachos. Acá tenemos un pistón. Sí, un pistón. Con su embolo y todo. Acá tenemos... Bueno, acá no es vapor de agua. Nosotros vamos a usar gas. Gas. Ya, gas. Olvídate. Acá no vamos a ver caldera. No vamos a ver caldera ni combustibles. ¿Ya? Sí. Eso primero. Gas. Sino un gas. Ese gas le vamos a entregar calor. ¿Ya? Calor. Calor. El gas se expande empujando el pistón. Lo empuja. Provocando rotación, movimiento. El gas calienta. Ese gas al calentarse, campeón, al calentarse, hay una variación de temperatura. Entonces, hay una variación de energía interna. Ahora, ese gas al expandirse, mueve la rueda y produce lo que llamamos trabajo mecánico. Trabajo. Y eso obviamente puede producir electricidad u otras energías, ¿no? Jóvenes, te presento la primera ley de la termodinámica. Hemos convertido el calor en trabajo. Y para esto se ha aplicado la conservación de la energía. Mira, calor igual a varias energías internas, más trabajo. Imagina que ingresaban 100 joules de calor, de los cuales 20 joules se usaron para aumentar la temperatura. ¿Cuánto queda para trabajo? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? 80 joules. ¿Se entendió? Hola, hola. ¿Se entendió, muchachitos? Hello. Profesor, todo debe estar en joules, ¿verdad? Correcto, campeón. Todo tiene que estar en joules. En mi caso, yo lo he puesto en calorías también, si quieres. Pero ustedes ya saben, convertir en calorías, ayuno y viceversa. De esa parte, ustedes no se preocupen. ¿Correcto? Ya está. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí. Excelente. Vamos a cerrar esto. Y vamos a ver lo que se llama una regla de signos. Recuerda que la fórmula, ¿cuál era? Calor es igual a delta U más trabajo. También puedes expresarlo así, delta U, que es variación de G interna, igual a qué? Calor menos trabajo. Es lo mismo, es lo mismo. A mí me gusta dejarlo así, para decirle a la mnemotecnia, ¡Au, qué huevo! ¡Au, qué huevo! ¿Sí? Ahí está. ¿Sí, muchachitos? Ya está. Vamos a ver una regla de signos. Ese mecanismo que hemos dibujado hace un rato se llama sistema. Sistema. Todo ese mecanismo, el pistón, la rueda, se llama sistema. ¿Sí, jóvenes? Hola, hola. Sí, profesor. Excelente. Ahora, si el sistema ingresa calor, es un calor positivo. Si el sistema pierde calor, calor negativo. Recuerda eso. Si el sistema gana calor, positivo. Sistema pierde calor, negativo. Ahora, si el sistema realiza trabajo positivo. En cambio, si se hace trabajo sobre el sistema, negativo. Esta regla de signos es muy importante. Esta regla de signos es muy importante que lo tengas presente para la solución de ejercicio, por favor. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Recuerda, sistema gana calor positivo, pierde calor negativo. Sistema realiza trabajo positivo. Se realiza trabajo sobre el sistema. O de palabras. Muy bien. Ya está. Vamos ahora a ver lo que son los procesos termodinámicos. Para esto, de igual manera, voy a buscar un cuadro de valores y ya está hecho. Procesos termodinámicos. Para ya no estar dibujando todo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda. Acá está, ya lo encontré. Pero esto está bien completo, demasiado para ustedes. Vamos a abrirlo. ¿Qué tal ser este cuadro de valores? ¿Qué hago simple? Está muy complejo. Así que vamos a dibujarlo, vamos a... Bueno, ya. Este me gusta. Copiar imagen. ¿No se puede copiar? Ash. Ash. ¿Por qué son así? No me deja copiar ese cuadrito, está chévere. Lo que no saben es que el profe Mario tiene mañas. Muchas, pero muchas mañas. A ver. Ya está. Estos procesos. Ya está. A ver, lo voy a plasmar en la pantalla, jóvenes. Ahí está. Espero que se pueda leer. ¿Sí? Pues está borroso. Borroso. Sí se observa, profe. Muy bien. Excelente. Ahorita nos vamos a ahorrar el trabajo. Mira. Proceso. Primera ley. Vamos a ver cuatro procesos, ¿ya? Lo que voy a marcar, es lo más importante. Proceso isobárico, isócorro, isotérmico y adiabático. El proceso isócorro también se conoce como isométrico. Isométrico, isométrico, isométrico. ¿Correcto? Ya está. Muy bien. Vamos a ver. En general... No, no, no. Esto es floro, floro, floro. Esto es floro. Floro, así como lo que tú le dices a ella, floro. Ya está. Sigamos. En proceso, isócorro, tienes que recordar, en isócorro, que el volumen es constante. En isócorro, el volumen debe ser constante. En isobárico, la presión es constante. En isotérmico, la temperatura es constante. Y en adiabático, el calor igual a cero. Recuerda eso. En isócorro, volumen constante. Isobárico, presión constante. Isotérmico, temperatura constante. Y en adiabático, calor igual a cero. A ver. Sus gráficas. Vamos con las gráficas. Primero con esto, ¿ya? En proceso isobárico, su gráfica, presión versus volumen. En todas las gráficas, mira. Presión versus volumen, presión versus volumen. ¿Sí? Ya está. En isobárico, es una línea horizontal. ¿Correcto? ¿Sí? En isócorro, una línea vertical. Isotérmico, una hipérbola, una curva echadita. Esa se tiene nombre. Se llama hipérbola. Hipérbola. Equilátera. Hipérbola equilátera se le llama, ¿ya? Y en adiabático, la misma hipérbola, pero con mayor elevación. Más levantadita. Adiabático. Sus gráficas. Recuerda eso. Isócorro, línea vertical. Adiabático, línea horizontal. Isotérmico, hipérbola equilátera. Adiabático, una hipérbola, pero con mayor elevación. Trabajo. El trabajo en isócorro, vamos con trabajo. Acá, sígueme, sígueme. Trabajo en isócorro vale cero. ¿Ya? En isobárico, presión por variación de volumen. También es igual a la constante universal por el cambio de temperatura por el número de moles. ¿Correcto? Ya está. Muy bien. En isotérmico, ese es el trabajo. Llamado ratón natural. Ratón natural. Ahí está. Pero también yo le digo, si el ratón es natural, el pavo es natural. En isotérmico, mira. Presión por volumen por logaritmo natural de volumen 2 o de volumen 1. O RNT, logaritmo natural. Ratón natural o pavo natural. Dos fórmulas para calcular trabajo en isotérmico. En adiabático, en adiabático. En adiabático, esta es la fórmula. Trabajo es igual, presión final por volumen final, menos presión inicial por presión en volumen inicial sobre 1 menos gamma. Este es el trabajo en adiabático. ¿Ya, muchachos? Ahí está. ¿Cómo sería el calor a presión constante? No se te ve. Calor a presión constante. No se te ve. Perdón. No se te ve tu P. ¿Te acuerdas? Calor a presión constante. Isócorro. No se te ve tu Q. A volumen constante. Isócorro, volumen constante. En isotérmico, el trabajo es igual a cero. ¿Por dónde? El trabajo es igual a calor. ¿Por qué, profesor? En isotérmico, la temperatura es constante. Si la temperatura es constante, la variación de energía interna es igual a cero. Si aplicas la primera ley de la termodinámica, vale cero. ¿Qué te va a quedar? Que calor es igual que trabajo. De frente. Porque vale cero. ¿Te acuerdas del agua de huevo? Ahí está. En adiabático, calor vale cero. Eso ya es obvio. Muy bien. Esto ya, ya está calor. Variación de energía interna. Fíjate aquí. Fíjate que la variación de energía interna se está repitiendo en toditos. Presenta la misma fórmula. ¿Por qué? ¿Por qué la fórmula se repite en cada uno? ¿Por qué tiene la fórmula de calor a volumen constante? ¿Sabes por qué? Porque mira, como el trabajo vale cero, calor es igual a variación de energía interna. Tienen la misma, comparten la misma fórmula. Pero luego esta fórmula en la variación de energía interna se repite en todos los procesos. Este es el piso térmico donde vale cero. ¿Por qué se repite? ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerda que te dije en variación de energía interna que solo depende de la temperatura y que no depende del proceso. No depende del tipo de proceso. Si es isóporo, isobárico, isotérmico, adiabático. No me interesa. La variación de energía interna es la misma para todos. ¿Correcto? Allí está. Muy bien. Bueno, muchachos, eso es lo más importante que tienen que saber de procesos termodinámicos. ¿Ya? Si tienes mi formulario de física, ahí lo vas a encontrar, este cuadrito, pero más explicadito, más bonito. ¿Ya? Ah, pero tiene su guía, ¿no? Que Gil que soy, caramba. Que nadie me dijo nada. Profe, ese cuadro está en la guía. ¿Y por qué no hablaste antes? ¿Por qué hablas recién? Ay, 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 tenías que ser, pues, ¿no? A ver, vamos a ver ese mismo cuadro otra vez, pero el de la guía. El de la guía está más chévere, pe, caramba. Por favor, háblate, quedas callado también. Mira, acá está, mira, en la guía, igualito, mira. Proceso. Isócorro, también llamado isométrico, isobárico, isotérmico y adiabático. Isócorro, volumen constante, isobárico, presión constante, isotérmico, temperatura constante, adiabrico, no igual a cero. Mira, si el volumen constante, pavito, pavito, se va el volumen, me queda foto, foto. Presión, vete, vete, temperatura, mira, pavo, pavo. Y adiabático, pavito, pavito. Isócorro, gráfica, línea vertical, isobárico, línea horizontal, isotérmico, hipérbola equilátera. Adiabático, una hipérbola, pero más levantadita, porque tiene elevación. Trabajo en isócorro, cero. En isobárico, pavo variado o ratón variado. Isotérmico, pavo natural o ratón natural. Adiabático, pavo final menos pavo inicial sobre uno menos gama. Calor en isócorro, no se te ve tu Q. Isobárico, no se te ve tu P. Isotérmico, calor igual que trabajo. ¿Por qué? Porque la variación de energía interna vale cero, ya que es constante la temperatura en la primera ley de la termodinámica. ¡Au! ¡Qué huevo! Si vale cero, pues le queda calor igual que trabajo. Ahí está, ves demostrado. Adiabático, calor cero, ya sabíamos eso. Variación de energía interna, mira la fórmula, la fórmula. Si el trabajo vale cero, otra vez. ¡Au! ¡Qué huevo! Trabajo vale cero, pues variación de energía interna igual que calor. ¿Listo? En isócorro. O sea, el calor comparte la misma fórmula que variación de energía interna. Y esta se repite en todos los procesos. ¿Por qué? Porque la variación de energía interna es independiente al tipo de proceso. Excepto isotérmico, donde vale cero. Ahora, ¿sí se entendió, muchachos? Sí, sí, sí. Muy bien. Bien, muchachitos. Vamos con la guía rápidamente. Borramos. Y vamos con la guía, ¿ya? ¡Ay, caramba! Preguntas de teoría para alumno. A ver, vamos con la guía. A ver. ¡Ay, muchachos! Pregunta 1 y pregunta 2. A ver, intenten. ¿Qué? ¡Os quiero! ¡Ay, tve! ¡Ay, tve! ¡Ay, tve! ¡Ay. ¡Ay, tve! un dedo enano muy bien, a ver la número uno, la D de Dimas primero, ¿qué dice? la termo enano que estoy en la transmisión de qué? de calor en trabajo no me vas a marcar la C de condón no es la C, es la D la número dos, la E de enano, correcto el volumen permanece constante eso es isócolo, isócolo es el dos en un proceso realizado presión constante isobárico, tres temperatura no cambia, isotérmico cuatro, sistema no gana nivel de calor, adiabático, uno correcto, la E de enano, excelente ¿ves qué fácil? si estabas atento se te hace facilito esto a ver, vamos con la pregunta tres y cuatro vamos a plasmar la pantalla tres y cuatro a ver, empiecen tres pues ¿qué fácil? ¿crees vueltar V cambia ¿ahí? ahí Gracias. ¿Y otro besitos? Gracias. Muy bien, tiempo suficiente. El trabajo que realiza un gas depende fundamentalmente de dos parámetros, que son fuerza, área, distancia, precio y variación de volumen. Sería la 4 y la 5. ¿Correcto? Indique falso o verdadero. En un proceso isotérmico, todo el calor entregado es empleado en el trabajo verdadero. ¿Recuerdas? ¡Au! ¡Qué huevo! Isotérmico, variación vale cero. Caldo igual que trabajo. Ahí está. En un proceso isométrico, isométrico o isócoro, volumen constante, no hay variación de gíterna. Falso. Mira, ¿qué dijimos jóvenes? En isotérmico, perdón, en isométrico o isócoro, el trabajo vale cero. Si hay variación de gíterna, aquí se va a dar calor. ¿Ya? En un día diabático, el gas realiza trabajo a costa de una disminución de su energía interna. Verdadero. En un día diabático, su gráfica realmente está conformada por dos isotermas. ¿Ya? Si tú ves tu gráfica aquí, mira. Pucha, maco. A ver cómo hacemos esta. A ver, para que me vende mejor. Acá. Mira y aprende. Presión-volumen. Presión-volumen. Volumen. Ya está. Acá tengo dos isotermas. Le pongo un color rojito para que te des cuenta. Mira. Esta línea roja es la isoterma, hijo. Viene de un punto, de una temperatura, de un isoterma superior a un isoterma inferior. Esta roja se llama gráfica adiabática. Gráfica adiabática. Viene de una temperatura superior a una inferior. De una de mayor valor a una de menor valor. Está disminuyendo la temperatura. Pero si tú proyectas hacia abajo, hacia el eje X, que es el volumen, el volumen aumenta. Dice. En un proceso diabático, el gas realiza trabajo positivo, aumenta. ¿Disminución de energía interna? Claro, porque está disminuyendo la temperatura. Si disminuye temperatura, disminuye energía interna. Verdadero. La D de Dimas. Bien, mis estimados. ¿Te has dado cuenta que es mayormente teoría? Teoría. Ya la próxima semana hacemos práctica. ¿Listo? Cuídate muchísimo y nos estamos viendo. Chau, chau. Bye, bye. Hasta luego, profesor. Chau, campeona. Te cuidas. Bye, bye.